hola chicos cómo están? bueno el día de hoy acá en China Online vamos a grabar un nuevo juego no sé si nuevo juego pero porque ya lleva mucho tiempo ya mucho tiempo en steam como acceso anticipado Helios 6 si no me equivoco el nombre ahí está Halcyon 6 entonces vamos a partir por el tutorial yo creo voy a revisar si es que tiene español no creo pero tal vez no no tiene español no importa igual me manejo en inglés pero bueno vamos a partir con el tutorial you are new to space or e-game resources and then expansion and tamed enemies y entonces me van a enseñar a jugar four millions of space firing rays on the galaxy so I conspired again another suspecting but inspiration from the Revit's official class until prevality mm-hmm throw the discovery of the site of ancient artifact with all from that the person right put into the destroy series of war between the factions one of this entonces bueno nuestra estación no voy a no voy a decir todo lo que hice por aquí para aquí pero después de una larga batalla del espacio y todo esto logramos establecer una base de una una federación así que en base es eso más que todo que piden dicen que se han vuelto cada vez más fuertes estos enemigos y vienen a atacarnos commander there is power in the weapon we should take to the inside first entonces deberíamos tomar la iniciativa y atacar nosotros primero voy a hacer gameplays de media ahora porque 15 minutos en esto es muy poco y no voy a poder avanzar así que voy a atacar probablemente a las naves pequeñas primero esto lo que hace es prevenir que que esa que esa nave ataque no puede atacar entonces es que puedo elegir en cual quiero que sea entonces es un ataque global genial ok esto lo que nos va a hacer es proteger un poco el ataque lo que está pasando es todo finalmente pero aquí vamos vamos a 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 Ojo Ah, es un ataque múltiple, genial Ok Entonces Fuck Entonces eso lo que voy a hacer es reparar la knife Aunque sea un poco Y vamos a atacar con lo que más tengamos, la verdad que no vamos a hacer No vamos a hacer mucho Ah, y los drones reparan la nave Entonces necesito atacar Ok Estamos en condiciones críticas Lo que hay es que aprenderme todos estos ataques Y cosas para poder combatir, porque De lo contrario No voy a poder defenderme, la verdad Entonces vienen más portales Y ya estamos hechos trizas Así que no Creo que viamos Entonces tenemos que hacer un salto El centro galáctico Al Helium 6 No puedo hacer episodios menores de 30 minutos Porque Yo sé que no los van a ver todos Pero bueno Si no es mucha información O sea, si no van a ser muchos episodios Y no es la idea Aquí puedes seleccionar A cual quieres utilizar Ciencia táctica Ciencia táctica Y ingeniería Y ingeniería Ingeniería creo yo Los ingenieros son más de ataque fuerte Y todo esto Entonces aquí Entonces aquí Entonces aquí En 48 horas van a llegar unos piratas Y tenemos un experimento Que puede ser lo único Que podría salvarnos Entonces las naves ya están entrando En el sistema Este es un escenario Y hay que decidir Qué es lo que va a pasar Entonces Me están pidiendo que me rinda Pero no me voy a rendir La verdad Me dice que Que me prepare para la batalla Entonces La construcción de naves Es una cosa nueva Ahora construye una nave Me dice Esto se demora Tres días Y me estoy Desvaneciendo A Construir Es una nave normal Tres días Entonces acá hay botones Que yo no logro ver Porque tengo que hacer Unas cosas Que no me dejan Tenemos que pasar el tiempo Los tipos no han hecho nada Así que estamos bien Command and we're ready to launch Pero estamos listos Para que lancen La nave espacial Ya se creó Ya se creó Ya se creó Entonces requiere A un oficial Que maneje esa nave Ok Ok Tengo que apretar acá Para volver al escenario Y acá con esto Mando La nave Y puedo elegir Tres unidades O una Pero en este caso En este caso Es una Entonces vamos a atacar A la nave Porque me dolió Un poco la cabeza Que raro Tiene 225 De vida Entonces single Enemy Single enemy Son todos para una Solamente para un enemigo Y voy a atacar Con lo más fuerte Que tengo No me hizo nada Prácticamente Así que voy a teorizar A tener el mismo ataque No me hizo absolutamente nada Yo pensé que me iba a hacer Un poco más De Problemas Like our new ship Would Pretty well Throgly De puta The worst Will face Commander We have a long range Hyper case Coming in Putting Frollo Entonces viene Otras naves Intergalácticas Parecieras From the time To time The leader Of your faction May contact Entonces De tiempo en tiempo Podremos contactarnos Con gente De otras galaxias And believe We meet Fleet Freedom Son los piratas Y dicen que vuelven a atacarme Y que me prepare para mi muerte Eso es lo que me están diciendo Entonces tengo Estas son las flotas De ellos Esta es mi flota Y estos son ataques Por turnos O sea Y todos son Ataques De De un De uno Así que no me Me convendría Solamente atacar Con Con lo que tengo Más fuerte Supongo Entonces me están atacando Bastante La verdad Voy a probar otro Vamos a atacar Ahora mismo Entonces Es un ataque De drones Voy a probar Este también No No sé Que hará Así que Vamos a ver Ah Disabled Entonces quiero leer bien Porque la verdad Que Genial Son minas Ojo Son minas 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 Las vamos a atacar Eso es mi ataque Más fuerte Pero tampoco Podría decir Que Las minas Son malas Ojo Y ganó Un tipo De material Que supongo Que eso Me servirá Para seguir Construyendo No No Vuelve A S La Siempre Pueden Devolver La nave Al al centro de comando siempre necesitamos materiales, este tipo de materiales y tenemos que investigar para mejorar fíjense que hay un montón de cosas entonces quiere que construya acá, agregar oficina todo esto lo van a tener que aprender solo chicos la verdad, esto es un pequeño tutorial nada más vamos a ver qué es lo que pasa ya terminaron y acá está produce 20 de poder y que vamos a construir una mejora y esto demora también cuatro días así que probablemente voy a tener que saltar los días uno dos tres cuatro entonces nuestros sensores están de vuelta en línea y ya está construida esta cosita entonces hemos compilado un sistema de mapas para toda la federación entonces tendremos que proteger a todas las bases de la federación que supongo que son estas en serio, supongo, no estoy seguro, me estoy desmembrando nuevamente así que voy a poner eso y y y y y y y y y Entonces me dice que aprieten la zona pirata. Me dice que aprieten la parte de las misiones, pero ¿qué parte de las misiones? Tengo que encontrar, supongo. No sé, es raro. O sea, yo veo que aquí hay como un simbolito. Entonces voy a tratar de apretar en casi todo lo que pueda haber. Lo que me dice es click here. Se aprieta acá, o sea, aquí puede ser. Estoy tapando una parte importante, así que voy a ver. Distress refinery. Distress refinery, send your fleet to the nebula. Entonces dice que mande mi nave a la nebulosa. Launch. Ok, me encuentro con otro enemigo. Y vamos a tirarle, yo creo que... Una explosión. Esas son minas, acuérdense, minas. Y ahora le toca a él. Ah no, me toca a mí. Y vamos a mandarle drones. Ok, se curó. Y vamos a atacar con nuestro poder más fuerte. Eh, poder más fuerte. Y eso es lo que vamos a hacer perfecto. Good thing, you turned up when you did, sir. Whatever the person was, man, you're too cheap. Entonces dice que hicieron mucho daño a la refinería. Transferir, eh, fuel que es gasolina. 15. Return your fleet to the storage of. Ok. Dice que envíe a base estos recursos. Objetivo completo. Destruct the full refineries goes. Ok, me dice que tenía que completar esa misión. Entonces acá tengo que decidir ciertas cosas. Upgrade the starbucks in the fleet. Recovery Federation facilities. Invest with pirates. Pues puedo investigar a los piratas. Esa es una. Recuperar las facilidades de la federación. O mejorar la base, ¿no? Entonces yo creo que. Recuperar la federación. Following the invasion by those. Instead of fleets. Visual modes of the Federation. Is destroyed. Whatever some facilities. So. Seem to have them. Overlocked in the attack. We should send our fleet. Explode the area in order to make contact. So. Deberíamos de enviar nuestras bases. A revisar. Eh. Las bases estas. Porque fueron atacadas. Y saber si es que hay. Eh. Gente viva. Por decirlo de cierta forma. Eh. O no. Que ese es como lo que. Se nos están pidiendo en este momento. Eh. Así que voy a hacer eso. Upgrade the station facility. Recuperar the station facility. Recuperar the station facility. Recuperar the station facility. Entonces voy a. Me están preguntando. Otra vez. Otra vez más. Que quiero hacer. Y voy a. Poner la misma opción. No me deja. Así que voy a. Mejorar. El sistema. De mi. Base. Tampoco me deja. Tampoco me deja. Así que. I wanna start game. Que es como. Empezar el juego. Before you start. You should. Directly promote. And you have restored. From the rank. I've been prepared. Of the existence. Again. Me dice que. Antes de que empiece. Debería promover. Algún oficial. Que. Yo. Me va a quedar. Con. Con. Lo que. Empecé. En. El. 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 Entonces, ¿qué podría? Voy a hacer Fuel Plant Y esto, que viene a hacer mejorar el movimiento de nuestras flotas Me parece que acá hay sobrevivientes Entonces, acá tenemos objetivos Una es que ataque a los piratas La otra es que investigue a los piratas La otra es que recupere Que recupere zonas de nuestra federación No me acuerdo dónde construir las naves, la verdad Esto es bien, bien difícil Acá Entonces Es caro Tenemos harta gente Así que voy a construir una Un King Que es grande Creo que es la más grande de todas Ojo Tenemos que seguir consiguiendo materiales Porque De lo contrario no voy a Poder comenzar a mejorar Esto Repararle me sale nueve Así que la voy a reparar Y la voy a mandar a investigar esta zona Commander Is also fairly Made Attack contact With dark matter Strike All Potential Entonces Hicieron contacto con alguien Voy a saltarme algunos diálogos Porque es bastante largo Pero bueno Entonces acá tengo que decir algo Entonces le transferí algo Evacuar Salvé a gente de este lugar O sea Y voy a volver a la casa Esos son piratas creo Ah no Son de nosotros Chicos Select flea Ah no No Son piratas Son todos piratas Yo no sé Si Aquí hay algo No No hay nada Que pueda construir Por lo menos Por el momento One day Esos son cosas Que tengo que hacer Entonces Lo que hay que hacer aquí También Es cierto Atacar a los piratas The new king Oh me estoy desapareciendo Chicos Me estoy desapareciendo Y esto es horrible No sé por qué detesto Cuando más sucede Eso en serio Es como No sé La verdad No debería suceder Pero bueno The new king Clash Starship Is not ready To activate The need Now Is common Officer Which may Asign Entonces Eso fue lo que traje De vuelta A la base Son 20 Dark Matter Y 100 Cruz O sea 100 personas Entonces ya O sea Por cada nave Necesitas un oficial Así que más de dos No voy a poder tener Puedo renombrarla Y vamos a ponerle Demoledor Y a esto le vamos a poner Revienta Muros Para no ser tan Totalmente grosero Me encantó El juego Sinceramente Es excitante Entonces Son 1, 2, 3 Y son muy fuertes En serio 400 Que chumba le hago Que chumba le hago Vamos a ir a ver Que onda Transfer fuel Entonces Sacamos un poco De De gasolina ¿Cuánto me ocupa? Ah y acá me dice 3 de fuel O sea 3 de gasolina Me ocupa moverme Ahi Commander If all the freedom Will make contact With the matter The Federation System is charged Of extracting Dark matter From this producer entonces todas estas cosas es mejor no evacuarlas yo aquí lo que hice estuvo mal no debería haber evacuado a este sistema lo tenía que haber dejado ahí ¿por qué? porque lo que hacen es producir material que yo necesito continuar produciendo transferir y dejar el sistema entonces si se dan cuenta me agrega esto que es Dark Matter y yo aquí lo que hice fue algo estúpido entonces voy a revisar otros 6 ojo 6 no puedo irme ok ahí encontramos 14 de gasolina que es muy bueno porque sin ella no te puedes mover o sea y acá todos me dicen lo mismo vamos a sacar lo que tienen y vamos a que continúen produciendo eso es algo lógico así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya voy 30 minutos de gameplay así que así que la están protegiendo vamos a mandar un equipo a Oscar Field y hay combate así wow ok que genial entonces no vamos a empezar a atacar y pueden morir supongo que es algo que supongo vamos a atacarlo vamos a atacarlo con exactamente algo parecido y esto va a ser lo último chicos porque ya no no hay tiempo no hay tiempo son 30 minutos lo que yo predispuse para esto y eso es lo que va a ser ok lo hemos hecho pedazos así que nada victoria y entonces dice que mi oficial ha subido de nivel y eso es genial es épico épico y puedo subir cualquiera de estos así que voy a subirle entonces hemos podido rescatar 76 chicos 76 ojo 76 de 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 gasolina de gasolina así que voy a volver a mi return home voy a volver a mi hace con esas 76 de gasolina que tenemos o 71 imagínense muchísimo así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse al canal y déjenme likes y me estoy desapareciendo los veo en un próximo episodio de hello 6 chicos así que eso es así que